Vamos a la playa, a tirar la toalla, no a tirar basura, porque solo ensucia Todo el mar te emasa, libre de colillas, junta lo que lleves, no hagas de las tuyas Limpio y contento, se alegra hasta el viento Vamos a la playa, a tirar la toalla, no a tirar basura, porque solo ensucia Todo el mar te emasa, libre de colillas, junta lo que lleves, no hagas de las tuyas, ensucia Limpio y contento, se alegra hasta el viento Limpio y contento, se alegra hasta el viento Esta semana santa, si decides visitar alguna playa, recuerda llevarte tu basura Y no solo las de Mazatlán, sino las de todo Sinaloa Porque así de mal, como nos oíste cantar, así de mal te vas a ver tu dejando tu basura ¡Cuidemos las playas!